Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo conectar tus AirPods 4 con tu celular Android, ¿vale? Bueno, os enseñaré cómo se hace en tu celular Xiaomi, Samsung y Motorola. Aquí en Xiaomi lo que vais a hacer, ¿vale? Será entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de Bluetooth. Aquí lo tenemos que tener activado, pero si eso lo desactivamos mejor, cerramos esto, los AirPods, ¿vale? Y ahora activaremos el Bluetooth y abrimos los AirPods. Abriendo los AirPods, pegamos dos clics de aquí, empezará a parpadear en color blanco la lucecita y aparecerá aquí los AirPods. Los tiene que tener aquí dentro, ¿vale? Y cuando le pega dos clics de aquí, la lucecita verde o de color naranja no puede haberse apagado. Le das dos clics, empieza a parpadear, te aparece aquí, le damos conectar. Le damos emparejar y listo chicos, le damos aceptar y ya lo tenemos. Ahora os enseñaré cómo se hace en Motorola. En tu celular Motorola vamos a entrar en configuración, en este ícono. Entramos en dispositivos conectados. Le damos aquí en parpadear nuevo dispositivo. Y ahora cerramos esto, volvemos a abrir y le damos dos clics aquí para empezar a parpadear en color blanco, ¿vale? Y aquí mientras está buscando dispositivo, esperemos, mira, aquí el AirPods ya me sale aquí. Si no te saliera, vuelves hacia atrás y le das aquí en buscar otra vez, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí ya me sale, le doy aquí, le doy emparejar y ya lo tenemos conectado. Ahora os enseñaré cómo se hace en tu celular Samsung. En tu celular Samsung, chicos, tendremos que entrar en el ícono de ajustes también. Bajaremos hasta conexiones, le damos en Bluetooth que debe estar activado. Y aquí entonces lo desactivamos, cerramos esto, activamos, abrimos y doble clic, ¿vale? Empezará a parpadear la lucecita en color blanco, ¿de acuerdo? Esperemos que va a aparecer aquí. Le damos en conectar en los AirPods, le damos vincular y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.